Gracias por el espacio. Precisamente en esta semana se nos dio a conocer la sentencia de segunda instancia que declaró la nulidad o que confirmó la declaratoria de nulidad del acuerdo 023 del 2013 y la consecuente nulidad del contrato 1048 del 2014, que es conocido como la concesión de CETI, respecto a la cual se nos ordena declarar la nulidad del contrato. ¿Qué tenemos para decir al respecto? Que el municipio va a proceder a acatar el fallo como corresponde, declarando la nulidad del contrato y recepcionando los servicios públicos concesionados de tránsito y movilidad del municipio. Es bien importante aclarar que lo que nosotros vimos en la sentencia y nos pareció que no se contempló en la sentencia del tribunal, y es lo que hemos venido reiterando, el periodo de transición. ¿Por qué? Porque es evidente que en el periodo de un mes que dio el juzgado de primera instancia, el juzgado segundo administrativo municipal, no se establece claramente si ese mes es para adoptar el acto administrativo de nulidad del contrato, para recepcionar el servicio, para ponerlo en funcionamiento, y a todas luces vemos que de todos modos un mes es un periodo corto de tiempo que sería suficiente para declarar la nulidad y para acatar el fallo. Sin embargo, ese periodo de transición no se dio en esta sentencia, y no estamos pidiéndole al tribunal que nos diga qué hacer respecto a cómo cumplir, porque esa es nuestra obligación. Nosotros somos los que tenemos que recepcionar el servicio y garantizar la continuidad, pero sí la recepción de este servicio requiere un periodo de transición, es un periodo de transición normal. Nosotros nos podemos ir a un espejo inmediato y cercano y muy similar que ocurrió en este municipio, y es la liquidación que se ordenó también judicialmente por este mismo tribunal de la empresa industrial y comercial del estado Ceiba, que operaba cuatro servicios públicos, operaba alumbrado, operaba cementerio, operaba planta de beneficio animal, y operaba el terminal. ¿Qué dispuso el tribunal en su momento? Efectivamente, declarar que no se iba a dar la continuidad de la prestación de servicio por medio de esta empresa estatal, sino que se debía identificar el modelo más idóneo para operar estos servicios públicos. Y se dio un periodo de transición en ese momento de cuatro meses para tomar la decisión técnica más adecuada y dos meses para ejercerla. Y en la práctica esto se fue aproximadamente un año. Entonces, digamos que no es un capricho de la administración y estamos buscando, nosotros solicitamos la aclaración al tribunal, precisamente para que nos diga ese periodo de transición de cuánto tiempo va a constar teniendo en cuenta que es una concesión que lleva operando diez años y que naturalmente las características administrativas, técnicas, presupuestales, porque nosotros tendríamos que entrar a incorporar ese presupuesto, esos ingresos al municipio, y por eso tendríamos que modificar el presupuesto y tendríamos que hacer una serie de actuaciones administrativas propias para recibir el servicio como efectivamente lo tenemos que recibir. Pero ese periodo de transición responsablemente tiene que tener un término para que el municipio pueda asumir ese servicio. ¿Y qué va a pasar después? Pues, tal cual como pasó con CEIBA, se hizo un estudio técnico en el que se determinó que cada servicio público incluso tuvo una forma diferente y un modelo diferente para ser asumido. Por ejemplo, la planta de beneficio animal se determinó que el modelo más eficiente era la concesión. Para el alumbrado público se determinó que lo más eficiente fue la creación de una empresa estatal. Para el transporte también una empresa de asociación con el gremio. Y para el cementerio una operación directa. Pero eso lo determina, es un estudio técnico. Y ese estudio técnico se saca en el periodo de transición. Ese periodo de transición es para esto. Y nosotros no significa que no hayamos estado preparados para asumir, porque siempre contemplamos la posibilidad de que esta sentencia se ratificara y así lo hemos trabajado con la Secretaría de Movilidad. Pero sí es responsable para garantizar la continuidad de servicio que nosotros contemos con este periodo, es lo que le pedimos al tribunal. Que aclaremos ese periodo de transición, ese mes a que se refirió el de primera instancia para que nosotros podamos, digamos que tomar la medida técnica más adecuada. ¿Cuál es la medida técnica? Establecer si la operación directa es lo más beneficioso para la comunidad y para la continuidad de servicio. O si la tercerización o incluso la posibilidad de la creación de un instituto de tránsito y transporte en Yopal. Son cosas que arrojaría un estudio técnico, pero son cosas que se hacen a través de un plan de acción que se determine en esta transición, que nosotros tampoco podíamos tenerlo establecido solo hasta cuando saliera la sentencia. Porque la sentencia es la que nos da, digamos que los parámetros para cumplirla y para saber en qué medida nosotros tenemos que dar cumplimiento a eso. Entonces, por el momento, se pidió esa aclaración y sin embargo vamos a seguir trabajando para tener el plan de acción para la recepción del servicio y lo más importante es evitar la interrupción del servicio de cara a la comunidad. Porque la comunidad es la que efectivamente se ve directamente afectada en el caso de que sin un periodo de transición pueda existir alguna situación que genere conflicto respecto a la prestación del servicio. Señaló usted en el video que difundieron a los diferentes medios de comunicación que habría una posibilidad de volver a privatizar estos servicios. ¿Es la misma posición del alcalde? Es una de las posibilidades y es una de las posibilidades que se establecerá en la medida de que los estudios técnicos arrojen que la necesidad de tercerizar esté justificada plenamente. Aquí hay que hacer también una claridad y es que tampoco el tribunal estableció que la concesión era un modelo ineficaz o que no fuera idóneo o que el contratista no fuera idóneo, no tuviera la experiencia. Acá el fallo determinó que hubo falencias en el trámite de autorización previo al contrato. ¿Eso qué implica? Que una de las posibilidades que tiene el municipio es la operación directa para eso habrá que asumir una serie de situaciones administrativas pero la otra posibilidad que existe es tercerizar o cualquier otra opción que se arroje vía técnica. Entonces sí es una de las posibilidades pero en ningún momento y hay que hacer mucha claridad a la comunidad en general en ningún momento se dijo, ni en el video ni por parte de la administración se dijo que era la única opción o que era la opción que se iba por la que iba a optar el municipio o que era lo más idóneo porque eso incluso el jurídico no lo puede decir, el jurídico lo que hizo fue explicar una sentencia y decir qué viene de cara al cumplimiento de la sentencia esperar una aclaración para este periodo de transición y después determinar cuál es la opción más viable para la continuidad del servicio ya sea por una operación directa, por una creación de una empresa por una creación de un instituto o por una tercerización son situaciones que tienen que preverse y estamos en la responsabilidad de buscar el mecanismo más idóneo y el modelo más eficiente y eficaz de cara a la comunidad Señaló usted que es una de las posibilidades pero no es irrespetuoso de pronto con las vedurías, concejales y demás comunidad que viene luchando hace 10 años por terminar con esta concesión Claro, la concesión en su operación ha tenido digamos que ciertas falencias eso es algo innegable y por eso en todas las administraciones la administración del doctor Leonardo, la administración de Luis Eduardo se suscribieron otros y tratando de solventar las falencias que tuvo el contrato original y claro que es una oportunidad que tiene el municipio para mejorar el servicio para generar más eficiencia, para generar más eficacia y eso lo determinará el modelo que se vaya a llevar a cabo no estamos en ningún momento diciendo ni que la posición de la alcaldía sea que se continúe ni estamos diciendo en ningún momento que se va a ir por esa vía vamos a estudiar la posibilidad de hacerlo vía administración directa para eso tendremos que recepcionar todo lo que implica recepcionar este servicio a través de la liquidación del contrato en la liquidación del contrato tendremos que ver ya situaciones jurídicas más específicas como la cláusula de reversión que estaba destinada y definida a 20 años como tenemos que hacer una terminación anticipada del contrato vamos a tener que establecer la forma en la que vamos a recibir estos servicios a recibir esta infraestructura, a recibir el software y todo esto lo hacemos en sede de liquidación lo que invitamos a la comunidad es que vayamos paso a paso con esto tenemos que ser muy responsables porque el municipio de todos modos tiene un contrato que tiene operación de 10 años y que tenemos que entrar a liquidar para saber de esta liquidación que resulta y que se continúa y en todo este tiempo tenemos que garantizar la continuidad del servicio entonces acá no le estamos faltando el respeto a la lucha por que el servicio sea más eficiente más efectivo o por las falencias que se han presentado si es una oportunidad que tenemos para mejorar el servicio y para buscar el modelo más adecuado eso, insisto, tendrá una base técnica específica para saber cuál es el paso a seguir y cuál es el modelo que se va a adoptar eso lo tenemos que tomar con calma, con tranquilidad y sin apresurarnos a decir que nosotros estamos tomando una decisión en ningún momento se ha dicho que hemos tomado una decisión simplemente tenemos que ver desde ya las posibilidades de lo que se viene en cara al cumplimiento de la sentencia que la vamos a cumplir en ningún momento vimos que no vamos a cumplir pero tenemos que ser responsables con la continuidad del servicio para cumplir esta sentencia Bueno, conocedores del tema de servicios de concesión y demás dicen que este tema es muy bueno y fortalece las finanzas del municipio ¿Qué opina usted de eso? Bueno, ya sería una opinión particular respecto a las concesiones las concesiones están inventadas en Colombia desde hace mucho tiempo y han sido una forma de generar más eficiencia al traer, digamos que operadores especializados para ciertos tipos de servicios públicos de cara a la atención de la comunidad entonces, si resultare técnicamente que una concesión genera beneficios se da en unas condiciones propias adecuadas para el municipio no es una opción descartable siempre que genere mejoras para la comunidad y que genere mejoras para la prestación del servicio